Les dejamos para la televisión de los dos años, amor, en la representación del alcalde, de Germán Cordero, asesor jurídico del alcalde, personal y amigo mío, a nuestro secretario Samuel Blas, quien les habla, Roberto Basta. De esta manera vamos a dar inicio de la sesión del día de hoy. El secretario me parece que es más señorita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Roberto Basta. Sí. Me queda Carmen Acevedo, Andrés de Jesús, Robinson de los Santos y Solís, de Seis, John Antonio Budez, Emilio Alfonso, Rodríguez Almona, de Seis. Estamos con el fin de hoy. 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 Ya con el fin de hoy es necesario para funcionar esta sesión. Bueno, vamos a abrir la agenda de hoy. Conocimiento de las tardías anteriores. Conocimiento de la mente interna fue por el gobierno federal. Nosotros empezaron esa gestión ahí y nosotros le hemos dado curso y para que los bomberos tengan una fuente de donde seguir trabajando, enviamos comisiones, lo que es el reglamento de los bomberos, el cual la licenciada Carmen Acevedo, nuestra colega, lo estaba estudiando, que después se lo iba a pasar, iba a salir aquí a la sala, para seguir debatiéndolo, la cual lo analizó, ya no pudo venir, ese es el tema que tenemos ahora en aprobación. En cuanto al reglamento de los bomberos, si está en comisión, antes debe reunirse la comisión y decir si está todo bien, porque en la comisión somos todos, los regidores, si lo que se programó está acorde con lo que son las leyes de la Constitución de la República y la ley 176-07, pues inmediatamente todos estemos de acuerdo, porque se nos va a someterlo sin haberse aprobado por la comisión, se cae un poco de la mano, no sé si me entienden, o si ustedes lo habían estudiado, y la mayoría aprobó el que sí, como yo no tuve la sesión pasada, ni en la asociada, pues que era presidenta de la comisión, debió estar aquí, no sé qué le diría al secretario con relación a si no pudo llegar, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, pero ella estudió la especie de cohesión y yo creo que no había ninguna objeción en cuanto a eso. Bueno, si tú habías tenido el informe positivo de la comisión, pues se podía presentar y aprobar, para que no hay un informe por escrito que le diga ahora. Y otra cosa, cuando el representante del alcalde, que tiene uno, pero no voto, te pide la palabra, para recuérdate que está en la presentación del alcalde. Sí, sí, pero todo en su debido momento, estamos diciendo que no hay que hablar, él debería hacer, cuando le convenía, para recuérdate que no estuvo presente, yo le decía, vuelvo le reitero hoy, que mi presencia aquí no es una presencia de conflicto ni de problema, es una presencia única y exclusivamente institucional del ayuntamiento, representando al alcalde, del cual yo pienso, que en vez de entorpecer las labores de este honorable Consejo de Regidores, entiendo que lo que tiene que hacer es una viabilización por parte del alcalde. de la sala, de la presentación de la alcalde, con el periodo de tiempo que tiene que administrar los bomberos, el Intendente General, si sencillamente está plasmado, lo único que establece, lo que hasta hoy rige a los bomberos a nivel nacional, que es el decreto 316-6, que establece, que un Intendente de Bomberos deberá rendirse funciones por tres años, y solo podrá permanecer en el callo, si es elegido por el mismo periodo. Ahora bien, no es de manera inamovible, como dice el representante del alcalde, sino que está puesto a cuatro prelogativas que de ser encontrada, abstinada en la función de su servicio, el Intendente puede ser removido, puede ser sustituido, que sea por la falta y falta de administración, por incapacidad a nivel físico, personal, por lo mismo, y también por muerte. Estas cuatro palabras del alcalde, las palabras del alcalde, las palabras del alcalde, las palabras del alcalde, las palabras del alcalde. Si podemos nosotros agregarle una más dos, tres, no puede estar el representante del alcalde de las comisiones, del alcalde, porque la propia ley 176 y 1107 define los miembros de la juicio, y es estrictamente de los compañeros tituleras, regidores, sin sencillamente ni siquiera interpretar. El alcalde, el alcalde y el alcalde, el alcalde, el alcalde, para que no quede algo medio inaguloso. El alcalde y el alcalde, me hace alusión al decreto 316-06 del senador presidente de la República de la República, doctor Hernando Bernal, que, por un asunto, por un asunto de caducidad, si se quiere, de la ley. Usted sabe que la ley de bomberos era del año 1911 y no reclamentaba específicamente dónde tenían que pertenecer los bomberos, entonces qué se hizo. Como no había un reglamento que rigiera los bomberos, en ese momento se estableció en ese decreto un decreto donde los bomberos tenían que ser regidos por eso y se partió de la premisa de que como el cuerpo de bomberos de Santo Domingo era el cuerpo de bomberos que servía como de ejemplo para los otros bomberos a nivel nacional que se eligieran por eso y ellos aprobaron ese reglamento en el año de 1996 y se aprobó que se hacía inamovible pero qué pasó. Pero qué pasó. Que con todas estas reformas que se han llevado a cabo en el país, eso ha traído como consecuencia una aplicación de una ley nueva la 176-107 que es después de un decreto y un decreto es la policía. ¿Qué trae la ley como consecuencia? ¿Qué trae la ley como consecuencia? En el artículo 173 de la ley 176-107 y en vez indica lo que es la policía municipal y bomberos y dice que están adscritos al ayuntamiento y cuando están adscritos al ayuntamiento bajo la medicación del síndico dice aquí al ayuntamiento y permítanme si ustedes quieren para aclaración de lo que dice la ley dice aquí la policía municipal es una organización como unición dentro del límite del municipio integrada en un cuerpo policial único y especializado para asuntos municipales de naturaleza jerárquica es decir, policía y mujer adscrita al ayuntamiento y bajo la autoridad y me llamo y yo voy a hacer una aclaración yo voy a hacer una aclaración presidente porque estamos en un asunto que está en una comisión donde se va a aprobar un reglamento que yo le estoy diciendo que el ayuntamiento la persona del síndico debe tener conocimiento debe tener conocimiento lo que va a hacer es que es un empleado que está bajo la autonomía y la calidad de dinero para que el síndico le haga su opción aunque ustedes no lo aprueben es lo que ellos me dicen entonces como esta ley está después óigame bien que lo que es el decreto 316-06 para mí ese decreto está en la impuesta para mí particularmente para mí es decir que no me puede regir por eso por eso le hago la salvedad señor presidente simplemente y llanamente para que lo que vaya a suceder ahí que no hagas de conocimiento a nosotros pero no es porque yo tengo ningún tipo de opción porque yo no soy bombero yo no tengo amigos los bomberos yo no he nombrado bomberos a mí lo que me ha tocado es pelear con amigos que han sido bomberos óigame bien y no óigame y no tengo ningún tipo de problema con que ustedes reglamenten eso claro un tema bastante debatido determinamos el lunes hay una reunión para lo que están entregando las comisiones esta reunión va para todos los hombres la hora, la hora a la día de la mañana y que entonces hasta que hay sesión empiezo a la día de la mañana sometido a votación segundo tema tercer tema en un lado y hay interacción con el síndico y aquí está el secretario del ayuntamiento no dicen nada que está bien, que está mal y fecha y fecha sería bueno como diga algo el secretario del asesor del síndico como la acción hay un secretario del ayuntamiento hay un secretario del ayuntamiento está preparado para el ciudadano eso no está muy incómodo eso no está preparado licentable está bien, está con pero que se ve yo decía oí, pero que se hace el público no va a la vez que se maneja cosa pública nota ese gesto de que los organismos que están autorizados por el Estado ante los supervisios y los supervisios si la portadoría tiene que venir tiene que venir si quiere que venir hasta la mano de puertas tiene que venir porque la misma ley que está tuya sobre eso de que todo el que maneja fondo público está obligado a tener que sentir un orden cuando los órganos que así lo entiendan se los entiendan ustedes son órganos que tienen y que tienen que venir la contraloría habla igual se pude porque yo le dije que lo habrá dirigido alcalde me disculpan los dirigidos seguidores del PNB porque porque yo me imagino disculpenme no es un asunto de guerra con uno con otro yo perteneco a un partido político y la gente del PNB ahora eso no me va a llevar a mí a perder ahora me di a la perspectiva de saber de que yo estoy lidiando con el meidio con gente que tiene una posición política ¿qué me lo decía ahorita cuando llegue? el alcalde voy a las 9 a las 7 de la mañana me llamo ¿por qué lo pasa? ¿qué te quiere? dígale a los honorables regidores primero lo del PNB y luego lo del PNB que yo quiero una reunión con ellos hoy primero ¿qué va a tratar? yo me imagino que eso porque eso ha sido reiterativo aquí en la sala de que el presupuesto y que el presupuesto y que el presupuesto y que el presupuesto no ha llegado en las últimas tres secciones de aquí de la Junta y me imagino me imagino que él no me dijo lo tratado me imagino que seguramente va a hablar con ustedes sobre esa situación y otras situaciones que tal vez están haciendo que estas situaciones se mantengan en ustedes porque yo no veo esto tampoco es un problema personal con nadie esto es un problema de función que tiene cada uno y me dijo a mí que le dijeran a ustedes que esta tarde se juntaba con ustedes con los de los PNB que lo convocara al lugar donde yo le dije a usted y le dije a él porque quiero que ustedes sean claros y me conozcan la mayoría de los políticos que hemos impulsionado a la vida política ahora y ayer decimos que hay un pragmatismo y el pragmatismo es que yo te digo una cosa ahora y ahorita se me olvida yo todavía no he aprendido de esa forma le dije a él que si me mandaba a hacer el compromiso con ustedes que se iba reunido con ustedes a tratar que yo no sé que tenía que ir entonces como él tiene que ir lo que yo le puedo pedir de una manera que lo único puede hacerle un petitorio no le puedo hacer una obligatoriedad si usted le entiende antes de darse ese paso que se tiene que dar y no es tan obligatorio y el problema es porque usted me acaba de decir que aguantemos las 5 como hay una sesión convocada por el miércoles entonces y si usted no decide con eso entonces si usted no lo entran a su propia legalidad entonces usted decide con eso entonces yo le podía pedir que usted le soprese a su propia legalidad y ya le es importante el tema de la presupuesto definitivamente tenemos vamos a cumplir tres años solicitando que se ha enviado con el impuesto con el que se administrará el año del ayuntamiento o la alcaldía no hemos podido tener éxito no sé cuál ha sido la excusa porque no lo han administrado me agrada me agrada que la representación del alcalde aquí muestra el interés en que eso se resuelva que los representantes han expresado la voluntad que tienen de que el alcalde someta el presupuesto enero primero de enero 2014 31 de diciembre de 2014 por otra vez la gestión del presidente Edison de los Santos Solín enviaron un presupuesto ya ejecutado después en la presidencia nuestra colega amiga y hermana Carmen Acero se dio la misma modalidad que a mediados después de mayo le llegaba un presupuesto para que se aprobiera el del año anterior queremos el presupuesto para este año en eso queremos ser claros se va a enviar una comunicación hay que establecerle claramente al alcalde que es el presupuesto presente que queremos que no es el del pasado porque el del pasado no es un presupuesto es una ejecución de trabajo de la alcaldía porque no tiene presupuesto para yo llamarle ejecuciones presupuestarias sino ejecuciones de trabajo que el alcalde dice a ejecutarlo eso por ahora no es lo que le estamos solicitando eso debe ir enviándolo cada tres meses no más tardar y sobre todo como no tiene presupuesto debería ir mandando a pedir permiso todas las semanas de lo que él va a ejecutar porque él no tiene presupuesto restablecido por lo que todo debería de venir al consejo municipal bajo la decisión de los dos ni hace una ni hace la dos entonces señor presidente yo soy de lo que creo que nos hemos divorciado un poquito del tema que era una resolución para solicitarle a la Contraloría General de la República que nos audite y cuando decimos que nos audite al ayuntamiento también debe auditarlo nosotros como consejo municipal si manejáramos juntos con Maralto ante los presidentes aquí no se han inaugurado todos tú sabes que el colega se refiere al pasado pero la verdad es que se refiere al pasado tiene su estrategia de trabajo pero también tiene su estrategia política cuando él dice de que los presupuestos llegaron después de haberlo ejecutado pero también él debe aclarar si fueron aprobados por el presidente antes y después no nosotros como siempre nos hemos acogido a lo que es el reglamento y la ley no procedimos a aprobar la ejecución ya en el Estado porque se fue el único claro ahora tendrían que aclarar que no se aprobó ni en la ejecución nuestra ni en la ejecución de nuestra licenciada Carmen Acevedo o mi colega regidora porque entendíamos que no es que podríamos violar la ley como así lo dice la ley 716 solicitamos que antes del 20 de diciembre enviar el presupuesto y hoy estamos el 16 de enero sabía que eso no ha llegado entonces este año hoy como primera sesión hay que comenzar a poner las cosas en orden hay que tomar una decisión sobre eso yo me acojo a la petición del señor presidente que hagamos la solicitud a la Contraloría a la Cámara de Cuentas porque se haga una auditoría porque no podemos estarse en el aire porque nosotros tenemos que velar con los recursos que llegan a los ayuntamientos porque si no las consecuencias van a haber sobre nosotros mismos que somos los revisores de ese dinero que llega ahí está inconstitutiva tenemos que hacer la solicitud independientemente de todo que vengan a la autoría para nosotros darnos cuenta de lo que hay porque en realidad no sabemos sabemos que desde la gestión de Carmen lo que hay hemos llegado a esta medida de hacer una resolución en medio de la Secretaría Cámara de Cuentas sabemos que desde la gestión de Carmen lo que hay contra el y al tesorero del ayuntamiento le hemos llevado como diez fortes de solicitud diciendo no pidiendo una auditoría sino que nos diga que es lo que está pasando con el ayuntamiento y que ha pasado nada yo me sorprendo ahora y lo digo que hace a él al colega Edison que dice que le ha firmado papel y documento de la alcaldía de Pedro Brand aquí no el presidente aquí no el consejo aquí no hay nada aquí nunca después que estamos en nuestra gestión ha llegado algo de la alcaldía para hacerle ver a un reidor o a mí como presidente o al secretario que está pasando incluso el asesor a veces la hacemos preguntar y él no sabe y es el asesor del ayuntamiento entonces no está de más no está haciendo una resolución ordenándole a la tesoría que no haga una auditoría a ver porque si entre familias no hacen nada para buscar la autoridad para ver si hacen algo eso no está de más eso está muy bien debimos hacerlo hace tiempo aunque se han hecho y no han esperado nada aquí nada lo que sale aquí para esa alcaldía le dan una validez de algo como que es una institución en el año yo te voy a enseñar ya 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 solamente juntamente con quien les habla que nosotros deberíamos de renunciar y soy de los que hoy mandenos mi palabra que si fuéramos honestos en Pedro Grande esta alcaldía se pusiera a disposición del Estado Dominicano hasta tanto tengamos la suficiente capacidad de poder administrar uno de los ayuntamientos más pequeños del país no sabemos cómo es que en este ayuntamiento no pasan cinco o seis meses sin que haya un escándalo nacional o son los amigos de la calle que lo encuentran con las américa o son los bomberos que lo destituyen sin condiciones y sin reglas juegas claras del asunto sin leyes sin administración hasta de justicia humana y ahora nos vemos muertos en que nuestra licialcaldesa está supuestamente vinculada con un globo de combustible a un sindicato de nuestro país de verdad que cada día más me doy cuenta que lo que expresé hace unos meses ya tenía razón y era de que nosotros conozco exclusivamente los tres consejos porque hasta el día de hoy no hemos encontrado ni el apoyo moral ni del estado dominicano tampoco para que nos ayuden a esta lucha titánica que tenemos desde hace ya más de cuatro de tres años definitivamente para nosotros este es un tema muy común porque la vice es una persona que cuenta con el cariño que tenemos nosotros acá la vice de verdad que en el aspecto humanitario ha demostrado ser un gran ser humano no sabemos las condiciones que la movieron para cometer de ser cierto que este acto indigno ante la sociedad yo quiero ser prudente aun así y soy de los que entiendo que esta este tema que está siendo sometido al consejo y con mucha propiedad que presenta que tenemos que estudiar hoy se prepara una comisión especial para dejar claramente establecido la competencia que tienen las leyes de nuestro país las leyes municipales de manera específica para dar lo mejor la mejor explicación a este pueblo de este hecho que quiero aclarar nos avergüenza así que le solicito señor presidente que nos permita con su anuencia mandar este tema a comisión y se crea una comisión especial para estudiar exclusivamente el tema de nuestra vicia y al día como tenemos reunión de trabajo el lunes que se envía el lunes se trata de irse del sentido que hay que darle a la decisión porque es fenómeno realmente el caso pero hay que evaluar porque no podemos dar como usted no puede que ahora se encuentra la ley hay que estudiar lo que hay que sobre eso entonces el lunes nos reunimos analizamos y entonces el próximo viernes en la sesión del viernes se valorará y se dará un sentido sobre ese aspecto un asunto de culto real y efectivamente el asunto que se trata aquí es un asunto que yo pienso que tiene que llenar a nosotros todos regidores síndicos ciudadanos comunes ciudadanos llenando de reflexión llenando de reflexión porque un asunto de esta naturaleza y esta magnitud es algo penoso pero si eso es cierto no es menos cierto que también no se puede hacer leña del árbol cariño ¿por qué? porque como decía el intiguido y honorable regidor para él es una vergüenza que lo que está pasando en el municipio de Pedro grande cada determinado tiempo enluta si se quiere a la ciudadanía de Pedro grande dice el insiguido y honorable y se lo llena de vergüenza por lo que está pasando en la cibitatura ahora ¿por qué yo le pido el público justamente para eso? porque tiene que saber y tiene que conocer que la población de aquí de Pedro grande yo no quiero justificar con esto las acciones y las actuaciones de nadie cada quien es responsable de su propio hecho y los hechos en materia penal son intuito persona significa que lo que haga Juan no lo puede pagar Pedro y lo que haga un inglés no lo puede pagar un francés eso no tiene que llenar de vergüenza la sindicatura eso no tiene que embarrarlo a la sindicatura porque cada quien es mayor de edad responsable de las actuaciones que tiene que hacer y un asunto no podemos envolverlo con el otro para mi resulta cuesta arriba el que yo no pueda hacer una defensa